Bienvenidos a la Ateneo 307, Ateneo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Me apunta además Nacho que es el primero de 2020, así que empezamos con fuerza, con ganas y con un ponente inmejorable, con Carlos Pobes, a quien agradecemos su presencia aquí. Estás acostumbrado a hacer este tipo de divulgación, ¿verdad? Sí, pero bueno, siempre, por un lado siempre están nervios, ¿no? Y por otro lado también un gusto venir y contar estas aventuras, estas historias. Qué bien, pues muchas gracias. Gracias también a Luis Vández, que es quien va a moderar el debate y quien va a presentar a nuestro ponente de hoy. Y a mí me tocan los agradecimientos. Tengo que agradecer también a la Catedral SAMCA, que es quien nos ayuda en la organización de este Ateneo de la Escuela. Y sin más, pues os dejo para que procedáis. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como ha dicho el director de la ENA, buenas tardes, gracias a todos por venir a esta primera sesión del Ateneo de este año. Y para mí es un placer presentar a Carlos Pobes, físico de astropartículas, investigador perteneciente al Instituto de Ciencias de Materiares de Aragón, analigma, divulgador científico y también presentador del programa En Ruta con la Ciencia que se puede ver en Aragón TV. En la actualidad, su labor de investigadora se enmarca en el desarrollo de sensores basados en materiales superconductores. Moliteno, yo. Para la extensión de rayos X, ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas del prestigio y su investigación ha sido financiada con varios proyectos de investigación del Ministerio y de la FECI. Carlos ha disfrutado de varias instancias de investigación, entonces me gustaría destacar dos. La primera de ellas, el Laboratorio Subterráneo Italiano, el Gran Sasso, trabajando en un proyecto que me chocó con el chino, que supongo que sería una experiencia romántica. Y más concretamente, sus meses de aislamiento en el polo sur, en la base de Adnusen-Scott, de la Antártida, a cargo del mayor telescopio de neutrinos, el SQ, que hay en la actualidad, un telescopio que está formado por 5.000 módulos digitales ópticos suspendidos en un kilómetro cúbico de hielo enterrado en el polo sur. Luego supongo que nos hablará de esa experiencia, donde dando un paso puedes cambiar el milidiano y adelantar y retrasar la hora. Bueno, además de su labor científica, quiero destacar su labor de investigación que hizo desde la Antártida y su experiencia casi espartana para su inclusión en el famoso club de los 300, que también nos relatará. Como antes hemos comentado, ha sido récord de España en memorización de dígitos de número pi, con 2048, del cual yo fui testigo. Desde el año 2015 es presentador del programa La Ruta con la Ciencia, con gran éxito de crítica y público, en donde va mostrando el día a día de la investigación que se va realizando en nuestra comunidad autónoma. Entonces, en la conferencia de hoy, que va por título, explorando y divulgando, un viajero desconocido, nos hablará de todas sus experiencias, tanto en el polo sur como en las entretelas de este programa de televisión. Buenas tardes, Carlos, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Primero de todo, antes de agradecer, de hecho, felicitarse por esta iniciativa, por la TNEO, que no conocía y me sorprendió que lleva tantísimo tiempo, bueno, de hecho, ya la edición 307, nada menos, y he visto que, bueno, que tocáis temáticas de todo tipo y bastantes de ellas relacionadas un poco con lo que os voy a contar yo, con temas de física del universo, de partículas. Esta es una experiencia que es tan amplia que la he contado en foros muy variados, o sea, desde los semanas de la aventura y de la montaña, foros astronómicos, evidentemente también en foros más técnicos, científicos, en fin, después de contar, podría pasar muchísimo tiempo hablando de cada una de las parteras desde el viaje, la experiencia personal de vivir aislado un año, por supuesto, el experimento en sí, los ventrinos, en los que hablo de un poquito. Entonces, bueno, cuando vengo a un foro así un poco más amplio, pues intento tocar un poquito de todo, y al final, pues, claro, toco de manera muy superficial todo, pero bueno, si luego hay tiempo, también creo que es una de las ventajas de estar en un sitio donde el tiempo es un poco más amplio, donde hay tiempo para hacer estudia, pues que si después hay dudas, preguntas o interés en algún aspecto más concreto, pues podemos centrarnos también en eso. Y como digo, en general, sí que es cierto que llevo contando muchísimo tiempo, desde que volví en 2013, esta aventura de la Antártida, y más recientemente empezaba a hablar también y incorpora un poquito pues lo que es la experiencia del programa de divulgación que hacemos en algún tipo de protagón de ciencia, dependiendo un poco de cuánto me enrolla al principio, pues contaré más o menos de la parte de divulgación. Como ha comentado... Vamos a ver si he probado antes y... Bueno, te lo digo. Bueno, como ha comentado Luis, bueno, mi trasfondo, mi formación es en física de partículas, física experimental de astropartículas, y he trabajado durante muchos años, mi tesis la hice en el laboratorio subterráneo de Canfrán, que puede que a muchos otros suene, no sé si lo comentéis, hay setas matemáticas de física de neutrinos y materia oscura, principalmente. ¿De acuerdo? Y además, pues durante toda mi vida he sido también muy aficionado a la montaña, al deporte. Entonces, en 2011, por circunstancias personales, pues bueno, me surge la posibilidad de ir a cuidar un telescopio de neutrinos que hay ubicado en la Antártida. En particular, en una base americana... Ah, jodiense, no la había... Que hay en el polo sur, es decir, en el propio eje de rotación de la Tierra. Normalmente cuando hablamos de manera genérica del polo sur, pensamos en la Antártida en general, pero en este caso era el propio polo sur, los 90 grados sur. ¿Veis que hay un montón de bases en la Antártida? La mayoría de ellas están distribuidas por la costa, como es normal. Las españolas, de hecho, están en una zona que se llama la península, en un par de islas, la Juan Carlos I y la Galicia de Castilla. Y hay solo tres bases que operen durante todo el año y que estén en el interior del continente, que es la americana Munchen-Scott, la base Bostock rusa, y una base italo-francesa que se llama Concordia. Además, coincidió que el año en el que lo solicité, en el año 2011-2012, era justo el centenario de la conquista del polo sur. Cuando Amunchen, que recorrió este trayecto aproximadamente hasta el polo sur, y un mes después que llegó Scott y se encontró la tienda de Amunchen, que había dejado ya un mes antes, con una nota. Ya sabéis la historia, de hecho ha sido más famosa Scott, porque en el camino de regreso fallecieron a pocos kilómetros de alcanzar el punto de partida. Y lo bonito también de este viaje es que hoy en día se viaja hasta el polo sur a través de este punto, se llama Mahmood, hay dos bases científicas allí y se pueden ver algunos de los edificios históricos para ver en qué. Así que bueno, en el 2011 solicité, eché mi currículum a un anuncio, te lo suelo poner, porque es un anuncio que se atribuye a Shackleton, intentando reclutar gente para esa expedición famosa en la que estuvieron bloqueados en el hielo antártico y durante varios meses lucharon para sobrevivir y volver todos con vida. La pongo o lo vuelvo a poner, porque hace muy pocos días, estas mayidades creo que ha sido, en algún tuit de ahí de alguien que había intentado encontrar el artículo original y no lo había encontrado y probablemente es apócrifo, es decir, es falso. Pero bueno, la verdad que podría ser cierto, dice, hombres, se requieren ser remitido a hombres, viaje peligroso, bajo salario, frío intenso, largos meses de oscuridad, aislamiento, constante peligro, regreso dudoso, pero no hay reconocimiento en caso de éxito. Bueno, las condiciones hoy en día son un poco menos duras, pero vamos a ver que pasar un año allí aislado pues tiene su uso. Una de las cosas que quizá no os sepáis y que a mí me sorprendió al ir allí es que la base está a 3.000 metros de altitud. No es solo el frío que hace el aislamiento, es que es la altitud. Estás a casi 3.000 metros, pero por el grosor de hielo que tienes ahí. Es decir, es un desierto, es totalmente llano, estás a 3.000 metros, pero porque tienes 3 kilómetros de hielo ahí de grosor. Y de hecho en estas zonas, de aquí, llega a 4 kilómetros de espeso de hielo. Pero no hay montañas. Las montañas están en esta zona de aquí, son unas montañas transantárticas. Otra de las cosas que uno lo sepa, pues hasta que no va allí, no toma conciencia de lo que supone vivir realmente sobre el eje de rotación de la Tierra. Significa que durante 6 meses tienes el sol dando vueltas alrededor tuyo las 24 horas del día y del resto, durante otros 6 meses, pues no ves el sol en ningún momento del día. Tienes un único amanecer, un único anochecer en todo un año. Por eso yo llevaba un blog allí y lo llamé el día más largo de mi vida. Porque fue un año que es como si hubiese sido un día. Además, como estás en el hemisferio sur, pues el sol gira al revés. Entonces también es muy curioso ver al sol, porque aquí estamos acostumbrados que va de... Bueno, de este a este va siempre. Pero lo ves de... Digamos, si miras hacia el sur, pues es como de izquierda a derecha, por así decirlo. Allí lo ves de derecha a izquierda. Es como que la cabeza no... Aunque lo sepas, el hecho de verlo te da muy curioso. Como decía, ya el propio viaje es bastante interesante, curioso y espectacular. se viaja a través de Nueva Zelanda, al menos el programa polar americano, el italiano y algún otro más, se viajan a través de Nueva Zelanda. Entonces, se coge un avión hasta Magmurdo, que está en la costa, y después otro avión más chiquitín hasta el Pueblo Sur. Desde que salí de Zaragoza, pues fueron dos semanas, pero porque no puedes volar en cualquier momento. Es muy habitual el que te llamen para coger el avión y de repente las condiciones climáticas no lo permiten, entonces tienes que volver al hotel, esperar durante unos días hasta que las condiciones permiten volar. Eso pasa tanto de ida como de vuelta. Hay gente que se ha quedado semanas ahí atascado esperando volver a la civilización porque no hay condiciones para volar. Pero que os comentaba, esta es la zona de Magmurdo, los aviones aterrizan en realidad sobre el propio océano helado, ahí es ahí donde se establece las pistas de aterrizaje. Y te encuentras, por ejemplo, con esta, se llama Discovery Hub, que la construyó Scott en la expedición anterior a la que lanzó el ataque al Pueblo Sur, en 1902, 1904, creo que fue esa la expedición. Veis aquí el monte Edebus, que es el volcán activo más al sur del planeta, son 3.700 metros más o menos, como el Teide, pero veis ahí el millo que sale, creo que tiene un lago de lava en el cráter arriba, entonces es muy curioso estar viendo todo hielo y sabe que por dentro tiene esa boca de fuego. Y esta es Observation Hill, es desde aquí, desde donde intentaban notear el horizonte a ver el año en que Scott lanzó el ataque para ver si conseguían, si los veían volver, desgraciadamente ya sabemos que no consiguieron volver, y al verano siguiente, en la que pasaron el invierno allí los del equipo de Scott, y al verano siguiente, cuando las condiciones mejoraron, lanzaron una expedición para intentar encontrarlos, hizo cuando se les encontró muertos allí, con Hacienda y con los diarios de Scott que es gracias a lo cual hemos podido conocer esto allí. Pues si observaban desde aquí, desde observación aquí, ese verano mismo plantaron esta cruz con una inscripción que todavía se puede leer, a duras penas, pero se lee incluso, bueno, sobre el viaje podría contar que es atravesando por el avión las montañas transantárticas, todo un continente, imaginaos un continente que eran como 14 veces España completamente cubierto de nieve y de hielo y aterrizas en el Polo Sur, como os decía, está a 3.000 metros de altitud, pero es un desierto plano en el que, bueno, veis aquí la base de vida, donde es un hotel en el que ahí tienes todo, ya haremos un recorrido interno por la base más adelante, aquí es donde aterrizan los aviones, esta es la zona de telescopios, este es el Ice Cube Neutrino Observatory, este es el edificio que controla el telescopio y es el que iba a llevar a controlar, aquí hay otros telescopios, bueno, también se ha oído hablar recientemente del Ice Cube y el telescopio del Polo Sur son telescopios de fondo cósmico de microondas, no sé si os suena, estudian el resto, digamos, de los fotones que han quedado y que escaparon cuando, después del impacto. Como digo, esta es la base, estas son, bueno, las antenas de comunicación, por ejemplo, una de las cosas que tienes que saber cuando vas allí es que no tienes internet todas las horas del día ni las horas que tienes tampoco es de muy buena calidad y eso que ahora, pues las cosas no están tan mal, las primeras veces que fueron allí pues ni eso. y el Polo Sur, el Palito, por donde pasa la comunicación de la Tierra está justo enfrente de la base, ahora vamos a ver, ahí está, el cartel que marca los 90 grados sur. Hay una cosa curiosa y es que, aunque sea todo un desierto de hielo gigante, todo el continente pudierto de hielo, esa masa de hielo se desplaza y se desplaza unos 10 metros al año. Eso quiere decir que este palito al cabo de un año está a 10 metros mal puesto. Entonces, hay una ceremonia el 1 de enero en el cual se reposiciona de nuevo el palo y además se cambia el diseño. Cada año, los Winter, la gente que ha pasado el invierno el año anterior tiene el privilegio por así decir de diseñar la marca que va a ir al año siguiente y que va a indicar ese punto. Yo siempre cuento que cuando llegó a Munchen allí evidentemente no había un palito para indicarlo. Nosotros ahora tenemos un GPS que tiene por capricho un día salir con él para ver los 90, 00, 00, 90 grados sur. Ellos lo que hacían era, como os he comentado, en el propio eje de rotación de la tierra lo que haces es estar dando vueltas sobre ti mismo con lo cual es el único punto del planeta en el cual el sol se mueve perfectamente en horizontal. Entonces realizaban mediciones de la elevación del sol a lo largo del día para corregir su posición y se estima que consiguieron localizar el polo sur con una precisión de unos 2 kilómetros. A no así, bueno, cuando llegaron se aseguraron de, estuvieron acampados un par de días y realizaron marchas en las direcciones perpendiculares para asegurarse de que habían pisado el polo sur. me parece muy sorprendente incluso 2 kilómetros de previsión me parece increíble porque ya os aseguro que si no hubiese las referencias que hay yo alguna vez cuando salía a dar paseos y tal realmente es que es como un desierto totalmente monótono es como estar perdido en medio del océano no hay ningún punto de referencia. El primer asentamiento que hubo allí en la base fue en 1957 con motivo del año geofísico internacional hubo una serie de iniciativas para poner bases científicas en el mayor número de puntos posibles del planeta. Los americanos solicitaron instalar una base justo en los 90 grados sur hay una historia sobre esto que cuenta este señor Paul Simple que fue el primer director de esa base que parece ser que los rusos querían poner también una base ahí pero llegaron tarde a la convención en la cual se decidió eso y entonces se adelantaron los americanos y entonces los rusos a cambio de eso pues pusieron su base en el polo sur geomagnético la base rusa esa Vostok está en el polo sur geomagnético a cambio ellos no sé si sabiendo eso yo entiendo que sin saberlo se pusieron encima de un lago de agua líquida debajo de la base rusa hay un lago de agua líquida a tres mil y pico metros más abajo y recientemente hace pocos años han conseguido perforar hasta abajo y tomar muestras y yo no he oído resultados pero es bastante curioso la historia que cuenta Paul Simple escribió un libro 90 sur sobre esa experiencia sobre cómo instalaron las primeras el primer campamento ahí en el polo sur pensaba que ahora contaré un poco más en detalle pero allí las temperaturas solo permiten operar decentemente entre octubre-noviembre y enero son unos tres meses operativos el resto del año las temperaturas son tan bajas que no es posible trabajar y crear estas instalaciones que veis aquí entonces ellos ni siquiera sabían si después iban a poder sobrevivir el invierno allí es toda una una historia cuando he ido allí hay una base que ahora la veremos por dentro que es como un hotel y hay un montón de comodidades pero pensad eso nadie había vuelto ahí después de aún ser y de Scott 50 años después 45 volvieron ellos con vuelos para llevar todo el material en tiempo récord levantaron estas cabañas y decidieron quedarse ahí aislados un invierno a ver si sobrevivían para tomar datos científicos para motivaciones así hoy en día la Antártida pues sigue siendo para hacerse al trato de Antártico un continente protegido que no pertenece a nadie aunque hay varios países que reclaman distintos territorios y de momento afortunadamente pues está dedicado al estudio científico de distintos aspectos radiológicos de auroras climáticos de turcanología y entre otras cosas también al estudio del universo es cierto que ahí los cielos son muy limpios hay telescopios precisamente los del fondo cósmico de microondas necesitan una atmósfera muy limpia pero entre otros hay también un telescopio de neutrinos entonces ¿por qué que son los neutrinos? ¿por qué irse hasta el polo sur para los neutrinos? y los neutrinos en realidad no están tanto en el polo sur como aquí porque hay que irse al polo sur aquí bueno no me voy a detener mucho pero veis que el primer elemento que tenemos para conocer interaccionar con la naturaleza con el universo es la luz visible y desde hace 400 años que Galileo inventó o utilizó el telescopio para apuntarlo a las estrellas pues bueno hemos avanzado bastante en la construcción de telescopios y hemos avanzado mucho también en el conocimiento del universo utilizando exclusivamente la luz visible sabéis que la luz visible es solo una parte muy reducida del espectro electromagnético y que cuando ampliamos nuestros ojos y vemos también otras franjas del espectro electromagnético como el infrarrojo los rayos X pues se nos descubre un nuevo mundo también cosas que con la luz visible no vemos o que se nos hacen accesibles pues el estudiar el universo en otras bandas radioastronomía rayos X nos permite pues bueno tener una información complementaria de la que tenemos con telescopios tradicionales pero además del espectro electromagnético desde hace 100 años sabemos que el universo nos está enviando una cantidad diferente también de información en forma de otras partículas no solo fotones de distintas energías sino también lo que se llaman rayos cósmicos ¿vale? esto se descubrió pues haciendo vuelos en globo a distintas altitudes viendo la radiación que había a distintas altitudes se vio que había una radiación que provenía del espacio exterior que no dependía ni del día ni de la noche bastante uniforme estas partículas como digo que son rayos cósmicos en su mayoría son protones son partículas cargadas pero hay también fotones es decir partículas de luz pero extraordinariamente energéticas millones de veces más energéticas que la luz visible y este es por ejemplo un espectro de lo que son los rayos cósmicos llegan a alcanzar aunque no veáis la escala no importa lo importante es que cubren un espectro de energías bestia y llegan a energías descomunales algunas de estas partículas tienen una sola partícula tanta energía como un objeto macroscópico es un misterio todavía que se esté tratando de resolver qué mecanismos en el universo son capaces de acelerar partículas hasta esas energías no hay muchos objetos conocidos que sean capaces de acelerar partículas hasta esas energías los neutrinos podrían aportar información sobre eso aparte de hecho los neutrinos son también parte de la información que nos llega del universo ¿qué característica tienen los neutrinos? pues cuando observamos el universo la vía láctea con telescopios normales hay zonas que nos resultan oscuras y no porque no haya luz ahí sino porque puede haber nubes de gas que absorben la luz que hay detrás y entonces no la vemos los neutrinos en cambio son partículas que pueden atravesar grandes espesorías de material y eso nos permitiría ver a través de las nubes esta por ejemplo es una foto del sol con neutrinos veis que es una foto que no tiene muy buena calidad porque todavía los detectores de neutrinos no permiten digamos extraer la dirección con muy buena precisión como podemos hacer con los telescopios ópticos pero por ejemplo la relación de esta foto es que podríamos hacerla de noche perfectamente los neutrinos atraviesan la tierra y llegan hasta nuestros detectores de igual que sea de día que sea de noche de igual veis que los neutrinos pueden traernos información de regiones desde las que la luz visible no puede creer por otro lado los neutrinos son también partículas neutras eso ni quiere decir esos rayos cósmicos que os he comentado sí que escapan también del interior de no de águeros negros sino de galaxias cercanas con águeros negros en el interior y pueden llegar hasta nosotros lo que pasa es que como son partículas cargadas se desvían con los campos magnéticos galácticos eso hay que decir que cuando llegan a nosotros no sabemos exactamente de dónde vienen porque han perdido la información de la dirección en cambio los neutrinos al ser partículas neutras sí que mantienen la información de la dirección con lo cual es una herramienta muy útil para estudiar el cosmos complementaria tanto a los rayos cósmicos como a la luz esta ventaja como digo es porque al interaccionar muy poquito con la materia consiguen escapar del lugar donde se produce ¿qué pasa? que eso a su vez los hace muy difíciles de detectar muy bien llegan hasta la Tierra pero una vez que llegan a la Tierra atraviesan la Tierra entonces ¿cómo hacemos para cazarlos? bueno ahí está un poco el motivo por el que tenemos que ir al polo sur aquí pongo un poco algunas de las fuentes neutrinos se generan en muchísimos procesos nucleares de hecho nosotros que tenemos elementos radioactivos en nuestro cuerpo estamos generando neutrinos porque en las interacciones nucleares se generan neutrinos las reacciones de fusión nuclear que dan energía al sol también generan gran cantidad de neutrinos en particular neutrinos pues bueno esto digamos que es una una medida del flujo de cuántos nos llegan es una medida de la energía de qué energía tiene sabéis que también habéis oído hablar de las supernovas las supernovas también generan gran cantidad de neutrinos que tienen más o menos también flujos similares y energías similares a los que se producen en el sol pero los rayos cosmicos que os he comentado antes cuando llegan a la atmósfera chocan con moléculas de la atmósfera y generan un chaparrón de partículas secundarias en ese chaparrón también hay neutrinos y esos neutrinos los que se llaman neutrinos atmosféricos aunque hay menos veis aquí pero se extienden hasta energías bastante mayores ¿vale? esos sí que están medidos y sabemos que tiene que haber objetos astrofísicos como digo estos son acti-calácti-nuclea son agujeros negros muy activos en el interior de algunas galaxias o lo que se llaman también explosiones de rayos gamma se sabe que estos fenómenos que conocemos a través de otros instrumentos instrumentos ópticos o digamos en el espectro electromagnético tienen que generar también neutrinos hasta energías descomunables veis que esto en lugar de puntitos son rayas son estimaciones de lo que creemos que tiene que estarse produciendo pero hay el ritmo la cantidad de esos neutrinos que nos tiene que estar llegando es ridículo entonces por un lado si ya la probabilidad de detección es baja y el ritmo de que nos está llegando es muy bajo también si queremos tener alguna probabilidad de cazar alguno necesitamos detectores muy grandes entonces para que os hagáis una idea neutrinos solares que son los primeros que se detectaron bueno no los primeros pero de los primeros que se detectaron se pueden detectar unos cuantos con detectores del tamaño de una piscina no sé si habéis visto una foto muy famosa de un experimento en Japón supercamiocante pues es un detector del tamaño aproximadamente de una piscina cubierto con sensores de luz cuando algún neutrino choca allí produce destellos de luz que captan estos sensores y nos da información de la energía de la dirección que tenía ese neutrino bueno pues si en lugar de neutrinos solares queremos detectar neutrinos que vengan de fuera de nuestro sistema solar de objetos astrofísicos y estudiar esos objetos con neutrinos necesitamos cuando el tercero nos hace la cuenta o detectora que pone kilómetro cuadrado necesitaríamos una piscina de un tamaño de un kilómetro cúbico entonces no es posible construir algo de un kilómetro cúbico kilómetro por un kilómetro por un kilómetro entonces ahí es donde los físicos se las han ingeniado para utilizar el medio natural un medio natural como detector y ahí es el motivo por el que este instrumento este telescopio está en la Antártida como os he comentado al principio en ese punto hay casi 3 kilómetros de grosor de hielo ese hielo en el interior es muy transparente con lo cual si conseguimos colocar por ahí distribuidos sensores de luz cuando choque por ahí de vez en cuando algún neutrino pues este neutrino va a generar en esa interacción partículas secundarias que al viajar por el hielo generan lo que se llama radiación serenco son pequeños destellos de luz que van a poder captar y con información de qué sensores se han iluminado en qué momento cuántos se han iluminado vamos a poder reconstruir información de la trayectoria y de la energía que lleva el neutrino por ahí esto dicho así parece muy razonable pero por un lado hay que ir hasta allí hay que perforar todos esos agujeros ya ha dicho Luis eran 5.000 y pico sensores bueno este es el área que cubre el telescopio este es el edificio que ahora veremos que controla todos los sensores cada puntito de estos es un pozo hay 86 pozos que tienen 2 kilómetros y medio de profundidad y en cada pozo hay creo que eran 60 sensores separados 100 y pico metros con lo cual cubren hay 5.000 y pico sensores distribuidos por un volumen aproximado de un kilómetro cúbico el perforar estos agujeros se hacía con mangueras de agua caliente a presión se tardó 5 o 6 campañas recordad que solo se puede trabajar en unos 3 meses en verano y conseguían derretir el hielo mantener una columna de agua derretida de 2.000 y medio de profundidad pensad que además tiene una columna muy recta muy perfecta y la mantenían líquida el tiempo suficiente como para descender esos sensores de luz después ya al poco tiempo esa columna se vuelve a congelar y los sensores quedan atrapados ahí con lo cual en este momento hay 5.000 y pico sensores atrapados en un hielo que por supuesto se desplazan con todo el hielo y con toda la base esos 10 metros al año como también hay deformaciones pues tienen que hacer calibraciones a la hora de luego de reconstruir la energía etcétera de neutrinos es importante calibrar un poco la posición de los sensores pero toda esa información evidentemente cada sensor tiene información de sí mismo bueno inmediatamente superior e inferior para poder reconstruir todo lo que está pasando ahí tienen que enviar esa información a un cerebro central con un montón de ordenadores que procesan en tiempo real esa información esto es en realidad lo que ve IceCube en 10 milisegundos de datos o sea de tiempo la captura en 10 milisegundos esto es lo que captura entonces claro hay que procesar filtrar toda esa información para quedarse digamos con la trayectoria de lo que ha pasado por ahí la mayor parte de lo que atraviesa no son neutrinos es lo que se llaman muones no sé si habéis oído hablar de los muones que son partículas cargadas son compañeras del electrón son como electrones pesados que se generan también en la atmósfera y son capaces de viajar varios kilómetros tanto por la atmósfera como por la tierra y por el hielo pero la mayor parte de las trazas que se ven son muones y de hecho creo que IceCube captura unos 2.000 por segundo filtrando toda esa información pues de ahí salen también unos 200 neutrinos al día atmosféricos y el gran reto de IceCube que se completó en 2010 era detectar por primera vez en la historia neutrinos de origen astrofísico neutrinos de muy alta energía que fuesen de origen astrofísico no solo hay que filtrar todo esto quitarte los muones sino que también tienes que eliminarte los neutrinos que son de origen atmosféricos es un reto aquí tenéis el IceCube que se llama IceCube Laboratory por estas torres de aquí penetran todos los cables que vienen de los sensores aquí está mi compañero Sven el aposinterpuesto que yo iba a cubrir ahí se llama Winterover es decir la persona que durante el invierno polar cuida ese instrumento muchas veces era simplemente resetear el ordenador pero tiene que haber alguien ahí que físicamente lo haga entonces éramos dos personas Sven que era sueco y yo como digo nuestra labor era garantizar que el instrumento estuviese tomando datos el mayor tiempo posible porque bueno hay fenómenos que son continuos pero también puede haber fenómenos transitorios pues por ejemplo una explosión de supernova es algo que ocurre en momentos si tu detector está apagado no lo ves lo pierdes entonces esa era parte de nuestra labor pero claro estás en un sitio aislado donde si hay una emergencia no puedes llamar a los bomberos con lo cual cuando vas allí una de las cosas que te hacen pues ese entrenamiento tienes que formar parte de uno de los cuatro equipos de emergencias había de médicos de lo que llamaban first responders que son los que gestionan cuando hay una emergencia cómo coordinar al resto de equipos y luego estaban los del equipo de bomberos a mí me pusieron en el equipo de bomberos que no había hecho jamás nada de eso pues era casi lo más difícil yo recuerdo las dos primeras semanas de llegar allí que tienes que aprender a manejar el instrumento un instrumento de 300 millones de dólares que te ponen ahí en tus manos y por la noche te suenan alarmas que tienes que saltar de la cama para ver qué ha pasado que afortunadamente no pasa nada grave esas dos primeras semanas sí que recuerdo de decir en algún momento dónde me he metido voy a ser capaz o en qué momento me van a decir venga chaval duvete a tu casa nice try lo has intentado pero una vez que ya te haces un poco a eso la verdad que la experiencia el resto de la experiencia y del año ha sido increíble como resultados voy a pasar un poco rápido pero ya habéis visto la cantidad de procesado que hay que hacer sobre toda esa información pero después de dos años de datos con los datos que también se tomó el año anterior y el año que estuve yo allí se pudo dar por primera vez un resultado aunque solo de manera estadística se consiguió demostrar que había bueno hasta digamos que aquí lo importante es la energía estamos hablando de peta electronvoltios billones de billones de electronvoltios es decir billones de millones de veces más energético que la luz visible ¿vale? se consiguieron detectar algunos nitrinos de esa energía que aunque no se sabía evento a evento de dónde venían lo que sí se pudo decir es que estadísticamente esos neutrinos no podían venir de la atmósfera con lo cual fue la primera evidencia de que había neutrinos de origen astrofísico que estaban llegando en ese momento no se pudo decir como digo de dónde venían bueno esos dos neutrinos que se detectaron como que fueron dos eventos muy reconocibles todo lo que se iluminó ahí en el llego se les puso el nombre de Tim Blas y fue bueno portada en 2013 creo en la revista Science pero el año 2018 bueno en el 2017 se detectó también un neutrino muy muy energético y ese además se detectó en coincidencia con eventos en un montón de telescopios en el espectro electromagnético tanto telescopios ópticos como telescopios de rayos X claro os he dicho con un neutrino solo aunque más o menos puedes apuntar la reconstrucción de la dirección no es muy buena con lo cual tú sabes que el neutrino venía más o menos de allí pero en ese más o menos hay miles de millones o millones de objetos celestes galaxias etcétera pero con los telescopios ópticos sí que puedes apuntar muy bien y estos telescopios ópticos identificaron ese objeto y se pudo demostrar que ese neutrino provenía de lo que se llaman de un blazar un blazar es un agujero negro en el interior de un agujero negro super masivo en el interior de una galaxia sabéis que los agujeros negros emiten chorros de partículas radiactivas de manera perpendicular cuando alguno de esos chorros perpendiculares justo apunta hacia nosotros esos chorros apuntan hacia nosotros pues es lo que se llama blazar en realidad los astrofísicos han utilizado un montón de nombres diferentes para el mismo objeto dependiendo de cómo lo ves es como si tuviésemos un elefante y de segundo si lo vemos de culo de cara o de perfil pues lo llamásemos diferente pero es un agujero es una galaxia que en el interior tiene un agujero negro super masivo entonces bueno se pudo confirmar que que ese neutrino venía de ese blazar y eso por un lado una de las cosas que ha permitido confirmar también es que esos neutrinos solo se pueden producir si se han acelerado protones si se han acelerado a drones porque el neutrino se produce como resultado de la desinteracción de una cadena de sucesos ahí con lo cual es una de las primeras evidencias de que esos rayos cósmicos que os comentaba al principio de muy muy alta energía seguramente se están generando en este tipo de objetos en agujeros negros super masivos en el interior de las galaxias entonces ese ha sido un resultado también muy interesante lo fascinante de todo esto es que estamos solo al principio es decir todo esto a raíz de la detección de un único neutrino o de unos pocos neutrinos ya hay previsto una ampliación de este instrumento para multiplicar el volumen por 10 y poder acumular mucha más estadística y obtener mucha más información que combinada con los telescopios electromagnéticos incluso también con los detectores de ondas gravitacionales pues nos van a abrir en la próxima década una nueva ventana al universo o sea estamos en una época realmente muy fascinante en el estudio del cosmos de cosmología y astrofísica bueno y en realidad nosotros vivíamos no solo aislados físicamente sino también bastante aislados de lo que pasaba desde el punto de vista del análisis de los datos nuestra labor era garantizar que el instrumento funcionaba nosotros vivíamos aislados en esta base y si el telescopio funcionaba pues la verdad que podíamos teníamos mucho tiempo libre vamos a hacer ahora un pequeño recorrido por la base tenía un pasillo larguísimo del cual salían varias alas en las que estaban pues las distintas dependencias el comedor bueno también parte del personal de la base pues eran cocineros un pequeño quirófano ya que como te quedas aislado no te pueden evacuar pues te hacen un buen chequeo médico antes de ir allí pero el año anterior al mío por ejemplo operaron una apendicitis una apendicitis también es muy conocido la historia este es un médico ruso claro si se pone malo alguien que no es el médico pues el médico lo opera pero que pasa si se pone malo el médico pues este es un médico ruso haciéndose una apendicitomía él mismo uno se quedó aislado en una base rusa en una antártida y se operó él mismo una apendicitis claro en general aunque conviene mucho salir fuera incluso en invierno a dar paseos pues la mayor parte de la vida se hace dentro entonces hay gimnasio hay salas con no hay televisión pero sí que hay pantallas para poder ver películas hay una cancha de juegos donde se jugaba pues el todo baloncesto voleibol también hay un pequeño invernadero hay una sala de música hasta te gustaría ir a ti Luis batería mesa de billar en fin la verdad que nada que ver con las primeras seguramente la primera instalación de los primeros no en 57 y por supuesto se celebra pues las las fiestas habituales navidades nuestra noche vieja allí esto se celebra a mitad de invierno ya habréis seguramente reconocido la película es tradición allí justo cuando pasas la mitad del invierno que es la mitad de tu aislamiento estás ocho meses aislado pues se proyecta el resplandor como digo aparte de tu labor como investigador pues también tienes que echar una mano en las labores de la base eres una pequeña comunidad pues que te deturnas en las labores de limpieza de eso de las emergencias etcétera en el verano aquel tuve la suerte además de partir con las celebraciones del centenario hubo una delegación noruega se nos hagan una foto con el ministro noruego hicieron también descubrir un busto de hielo de Amundsen el día de navidad se celebra una carrera que llaman Race Around the World lo que comentaba Luis es que realmente es una carrera en la que pisas absolutamente todos los usos horarios esta mañana en una entrevista contaba también una anécdota y es que es la única vez en la que he viajado en el tiempo porque en verano como digo al juntarse al confluir ahí todos los usos horarios puede ser cualquier hora es todas y ninguna a la vez entonces como se vuela a través de Nueva Zelanda el uso que se lleva allí allí es el de Nueva Zelanda pero en verano hay un campamento de turistas que vuelan desde Chile con lo cual ellos llevan la hora de Chile nos pidieron que fuésemos a darles una charla ahí de lo que hacíamos y tal entonces nosotros fuimos después de comer después de comer de nuestro día pero para ellos era después de cenar el día anterior nosotros llegábamos del futuro pero evidentemente era el mismo instante bueno también corrimos en realidad hasta que esté más cansado el día noche vieja corremos una maratón 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 hay 42 sobre la pista de aterrizaje de los aviones bueno algunas de las experiencias antes del aislamiento pues hay gente que construye el club nosotros nos enseñaron a cavar una trinchera y dormir ahí es la noche que más que he pasado de toda mi vida después de tres horas cavando ahí pues estaba tan agotado que no podía ni cerrarme la cremalla del saco mientras hay rendido me tapé como pude pero creo 35 bajo cero más o menos y lo único que sí es que recuerdo aquella noche porque casi un metro bajo la superficie se colaba la luz y aquí no se aprecia muy bien pero había un azul pastel que era precioso o sea yo estaba debajo de la nieve pero se colaba la luz y solo atravesaba el azul claro que es lo que menos se dispersa y tenía un tono pastel precioso bueno he dicho que es una de las noches que más frío he pasado pero bien no es la noche más fría que hubo allí esto es una representación de las temperaturas a lo largo de un año en verano estas entre 20 y 30 bajo cero este piquito de aquí corresponde este es el año anterior al que fui yo y ese piquito de aquí corresponde al récord de calor que fueron 12 bajo cero durante unas horas el día de navidad de 2011 pero veis que a partir de febrero marzo las temperaturas caen en picado a partir de los 40 50 bajo cero los aviones ya no pueden volar y por eso a mitad de febrero el 15 de febrero se cierra la base entre el 15 de febrero y el 15 de octubre más o menos son 8 meses en los que la base está cerrada y te quedas aislado es un momento emocionante porque en el momento que despides el último avión sabes que aunque quieras no te puedes ir ahí durante 8 meses las sensaciones térmicas es muy curioso porque incluso a 30 bajo cero si no hay viento puedes estar perfectamente a cara de descubierta es un frío muy seco a partir de 40 sí que tienes que empezar a cubrir un poquito y a partir de 50 60 sobre todo si hace una pequeña brisa cualquier parte que esté descubierta enseguida puedes sufrir congelaciones como digo en verano tienes 24 horas de sol aquello es como un desierto es como estar perdido en medio del océano y a pesar de todo que podría parecer muy monótono a mí me parecía precioso yo me podía pasar horas mirando por la ventana cuando soplaba una pequeña brisa levantaba un poco el hielo y parece que lo iba acariciando entonces te podías pasar era hipnótico totalmente hipnótico pero veías también claro el sol al recorrer todas las posibles posiciones también ves el paisaje con todas las posibles iluminaciones entonces era fascinante como cambiaba la iluminación a veces tenías ventiscas como a veces el sol también producía halos podría parecer muy monótono realmente esas 24 horas de sol y durante casi 6 meses pues podía resultar fascinante también a mediados de marzo el sol empieza poquito a poco en estirar a acercarse al horizonte las sombras se alargan y finalmente el 21 aproximadamente de marzo pues desaparece y también sabes que no lo vas a volver a ver en 6 meses eso también se celebra se llama el sunset dinner y entras en un periodo en el que bueno tienes un atardecer muy largo varias semanas pero a partir de abril empiezan a aparecer las primeras estrellas y a finales de abril mayo ya es totalmente oscuro y tienes unos cielos espectaculares tienes la vía láctea que casi te deslumbra de lo que brilla además son cielos del hemisferio sur que claro yo nunca había estado en el hemisferio sur entonces ves las nubes de Magallanes ves aquí se ve la cruz del sur que ahora mismo no se localiza alfa centauri en fin y luego evidentemente el espectáculo de las auroras las auroras que ahí se llaman australes porque están en el sur las auroras boreales son las del norte pero el fenómeno se satan en termino entonces no hay todos los días pero teníamos un canal en la radio una alerta que cuando alguien veía auroras pues podía agarrar auroras entonces estabas haciendo lo que fuera o durmiendo y querías pues podías salir y la verdad que al principio decepcionan un poquito porque claro tú ves aquí esto es una foto con bastante tiempo de exposición entonces tu ojo realmente no capta tantos matices pero sí que es hipnótico porque son como nubes al principio que se mueven como culebrillas otras veces parece como que te están lloviendo es también un espectáculo dinámico esto puede ser un día perfectamente mayo a mediodía o a 12 de mediodía yendo a trabajar al ICL y esto es una tienda que plantamos allí también al lado de la marca del Polo Sur y el 15 que fue de julio alcanzamos la temperatura mínima de ese invierno fueron 76 bajo cero y bueno pues decidimos pasar una noche algunos allí en la tienda esa sí que ha sido no es la noche que más fría he pasado pero sí que es la noche más fría echamos la noche allí unas horas dentro de la tienda por supuesto con un montón de capas con calentadores químicos por todo el cuerpo con dos sacos con aislamiento pero fue una noche dentro de lo que cae bastante confortable como digo tienes cuatro meses de oscuridad total y de nuevo en agosto empieza poquito a poco el iluminante de iluminarse y poco a poco van desapareciendo las estrellas hasta que al final en septiembre de nuevo le aparece el sol desde que aparece el sol hasta que se abre la base tienes también un mes ahí muy tranquilo que tienes luz y que como todavía los ámenes no pueden volar pues puedes volver a dar paseos y yo aproveché a recorrer también bastante esto es lo que comentaba Luis que los 76 bajo cero en Fahrenheit allí se miden en Fahrenheit son ciento y pico Fahrenheit negativos entonces una tradición también que hay allí es que se pone la sauna hay una sauna que se pone a 200 Fahrenheit que son 90 y pico positivos en Celsius y entonces sales desnudo a la marca del polo sur pues como hay un gradiente térmico de 300 Fahrenheit eso se llama el club de los 300 entonces durante los pocos minutos que tu cuerpo conserva el calor corporal de la sauna como a veces pierdes calor de manera relativamente lenta pues puedes estar ahí perfectamente y es una sensación indescriptible o sea no es frío realmente lo que quieres no llegas a activitar por supuesto en el momento en el que pierdes el calor corporal te empiezan a doler todo un poco más los ingleses llaman a las congelaciones frostbite es como el mordisco del hielo y es que realmente notas como pinchazo o un mordiscito entonces sí que inmediatamente tienes que meterte en la base como digo esto ya una vez que has cubierto tu año viene tu reemplazo y en noviembre aproximadamente es cuando tú ya regresas a Nueva Zelanda a la vida con el avión que nos iba a llevar de regreso a Nueva Zelanda como decía si el telescopio funciona correctamente realmente tienes muchísimo tiempo entonces una de las actividades que hice allí pues llevaba el blog este que os comentaba y de vez en cuando hacía también videoconferencias hice bastantes actividades de divulgación aunque ahora no lo no lo mantengo mucho lo tengo un poco abandonado pero al menos sí que está ahí toda la información que estoy generando está si queréis entrar en la página web esa del día más largo de mi vida con imágenes con vídeos un poco de toda aquella experiencia y a lo de divulgación que ya en estos últimos diez minutos pues os voy a contar un poco más la parte de divulgación en verano estuvo este señor en la época aquella en la que hacía desafío extremo ahora ya tiene otros otros programas y recuerdo que a la vuelta me dijo comentarnos la gente de su productora pues ah ¿qué te parece hacer un canal científico? y yo no lo veía y decía pues es que voy a contar viendo un canal si yo en cuatro vídeos ya cuento lo que sé ya no voy a poder o sea no recuerdo que me lo propusieron y que en ese momento no lo vi y viendo un poco cómo ha evolucionado el tema de la divulgación en estos años esto nos habla en 2013 en ese momento prácticamente no existían canales de YouTube y mucho menos científicos y hoy en día sí que tenemos un montón de canales de divulgación con youtubers de ciencia que están alcanzando casi los dos millones de seguidores eso es algo increíble y que se dedican de manera 100% a la divulgación para mí la divulgación era algo que haces un poco en tu tiempo libre no se me pasó por la cabeza que la divulgación pudiese ser realmente algo una ocupación 100% y eso es un fenómeno muy reciente que se ha producido en estos años yo en ese momento no lo supe ver y de hecho tampoco creo que sea el formato que yo hubiese podido hacer pero sí que lo cuento porque a veces un poco el término youtuber sí que parece un poco peyorativo en cierto modo pero el trabajoso que hay ahí detrás yo recuerdo que tenía todo el tiempo del mundo ahí en la base y hacer mis entradas de blog o algún vídeo me costaba una eternidad yo tenía intención cuando volví aquí a la vida real de haber continuado con el blog o que hacer un poquito más en cuenta de que me absorbía de tal manera que no podía pues realmente el trabajo que hay detrás de todos estos vídeos y hacer una labor increíble y de hecho bueno tenemos que aceptar que es la manera en la que nuestros jóvenes ahora consumen divulgación estamos viviendo también un modelo de transformación en la manera de consumir información entonces a raíz de eso también como digo quizá pues en ese momento la divulgación no me no me cogió pero en 2015 estaba ahí me estaba rondando y y llamó a la puerta de la universidad una iniciativa de una productora zaragozana que se entregó a comunicación para hacer un programa de ciencia en la BOTV entonces hicieron una solicitud a CECID que se aprobó y entonces llamaron a la unidad de cultura científica buscando científicos para presentar el programa y pues respondieron de la misma manera que eché la solicitud para el Ice Cube pensando bueno esto no me iban a coger pues también fui allí por esto de decir bueno pues vamos a probar una vez en la vida y para mi sorpresa pues me cogieron y desde entonces bueno pues en ruta con la ciencia ha terminado este domingo creo que fue o el anterior la temporada número 11 son ya 144 programas es un programa semanal se estrenó en abril de 2015 es decir vamos a caminar tiene 5 años en este tiempo hemos realizado precisamente el orden de unas 500 entrevistas investigadores aquí en Aragón y una cosa por ejemplo que a mí me ha facilitado mucho la vida yo no sabía cuando se me ponía a pensar bueno y cómo hacer divulgación qué formato hago qué tal esto realmente pues digamos hay un equipo en el que ya ha decidido un formato en el que cada programa se dedica a matemática cada programa tiene 2 entrevistas exactamente hay una sección de preguntas a la calle hay una sección de experimentos en ese sentido a mí me facilita mucho la vida no es que tengo que pensar yo todo entonces los temas también sí yo hago propuestas de posibles temas pero bueno hay también gente que se está documentando para ver qué temas se pueden tratar etcétera sobre todo yo creo que es un formato que es curioso que no existiera pero para una cadena autonómica funciona muy bien porque estás poniendo en valor la investigación que se está haciendo en tu comunidad era un poco esa la idea del programa hemos tratado temáticas muy muy variadas yo claro al ser físico pues a lo mejor mi propio sesgo me hubiese enfocado a temas muy de ciencia pura y dura pero yo creo que también uno de los valores del programa es que se ha abierto pues a tocar también temas de sociales de ciencias sociales al fin y al cabo yo creo que hay que defender un poco esa idea de que la ciencia en general es cultura esa distinción siempre que hay de ciencias y letras yo creo que hay que tratar de superarla y aquí en Aragón pues es que tenemos investigadores e investigaciones punteras en muchísimos ámbitos desde los telescopios de Jabalambre o el laboratorio de Canfrán en física del cosmos tenemos por supuesto investigadores punteros en ingeniería en tecnología aquí aquí en Atacuerca es uno de los pocos programas el programa CIE que hicimos un especial y nos fuimos a Atacuerca a grabar siempre grabamos en Aragón pero en ese caso como hay una investigadora aragonesa que lleva una de las secciones de Atacuerca pues nos fuimos allí con Gloria Cuenca pero también tocamos temas de biosanitarios y como digo de ciencias sociales programas de historia de economía es muy curioso seguramente yo no se me hubiese ocurrido nunca hacer programas de esos porque mi sesgo es más hacia la ciencia pura pero está bien yo creo que tocar todos los temas hemos tenido en el programa pues algunos de los investigadores que han salido recientemente en la lista de los más citados al nivel mundial Carlos Martín que están desarrollando la vacuna de la tuberculosis con Conrado Rillo que trabaja conmigo en el INGMA y ha desarrollado una patente para recuperación de Lelio con Alberto Jiménez con Diego Gutiérrez que tal que conocéis todos esto me sirve también para comentar que claro las entrevistas después de que vienen las entrevistas pues bueno hay entrevistas hay muchísimas entrevistas más fáciles más complicadas sobre todo también más fáciles de organizar menos esta nos costó bastante porque querían se les ocurrió hacerla en un globo para hablar de Lelio aunque este globo evidentemente no funcionaba con Lelio entonces claro hasta aquí pudimos encontrar un momento en el que el tiempo era suficientemente bueno pues nos costó el poder organizar ese programa pero bueno es también parte de lo bueno de este programa pues aparte de poder visitar sitios que normalmente no puedes visitar y además de la mano de investigadores que te explican todo pues es muy curioso que la tele te abre puertas te abre puertas para viajar en globo o visitar laboratorios punteros como digo el formato consta de dos entrevistas que son las que hago yo realmente hay gente en producción que contacta con los investigadores que se documenta y a mí me pasan una información bastante filtrada que evidentemente yo puedo modificar y tal pero es la que yo me estudio nunca me estudio absolutamente de memoria los guiones me estudio más o menos una cosa que yo me he dado cuenta es que al no ser actor a mí me cuesta muchísimo decir cosas muy de guión tal cual el guión o sea me noto muy incorsetado entonces al final las entrevistas en general salen muchas veces a la primera porque es una conversación muy informal con el investigador luego como digo hay secciones también de preguntas en la calle hay una sección de experimentos que hace Fernando Gomellón que es un químico que es la última sección del programa también se lo pasan muy bien ahí lo llevan a distritos para ir a aeropódromos a escalar y tal y luego como decía en ruta en realidad es un formato de divulgación muy clásico en un momento en el que la manera de consumir información está cambiando entonces pues evidentemente es un formato que se tiene que adaptar tenemos también presencia en redes o pues también los humanos hacen vídeos pues para añadir o aportar información extra de un programa pero al mismo tiempo yo siempre digo que es precisamente en esos momentos en esos periodos de transformación tenemos una generación en la que si no mantenemos este tipo de formatos perdemos a una generación de gente que pasa a la gente que no está en redes que pasa a la gente que no ve YouTube pues también tiene derecho a este tipo de información por lo cual yo creo que va a haber un periodo en el que van a convivir estos formatos o sea que evidentemente nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos pero que formatos tan clásicos yo llamo clásico con un programa en la tele de entrevistas para mí es eso un formato clásico pues que todavía va a convivir un tiempo con otros formatos pues como esto me envía a mis hijas por ejemplo en la tele toda la información la consumen por vídeos de YouTube de YouTubers pues bueno voy a pasar muy rápido sobre esto también esta última temporada hemos estado nos emitíamos los domingos por la tarde sobre las 8 es un horario muy bueno y la verdad que ha funcionado bastante bien el programa en la gran parte de los programas hemos estado en torno a la media incluso por encima de la media del programa y se han alcanzado cuotas para que veáis el número de espectadores es esto hasta 52.000 el programa que más pero bueno pues con media de 30.000 40.000 espectadores que está bastante bien y luego los programas están además colados en la red con lo cual también hay bastantes visitas a través de Aragona la Carta que no sé si conocíais el programa pero bueno si no también es una manera de que lo conozca de que os pregáis si hay algún tipo de investigación o proyecto interesante que hacéis entonces os siempre encantad de conocerlo para mí importante no solo ya del programa en ruta con la ciencia sino de la divulgación en general es el impacto indirecto yo una charla como esta puedo saber a cuanta gente he llegado un programa de en ruta puedo saber a cuanta gente he llegado por las audiencias pero siempre hay un impacto indirecto que es más difícil de medir y que yo creo que también es importante cuando hablamos muchas veces de divulgación solemos decir que uno de los motivos de la divulgación es crear vocaciones científicas pero yo creo que hay mucho más que eso la divulgación es importante no solo para crear vocaciones que sí que es importante porque si no no tendremos científicos en el futuro sino también crear cultura científica no hace falta que todo el mundo sea científico pero lo que hace falta es que la gente que vaya a ser médico o abogado o político sobre todo que la gente tenga cultura científica y pueda aplicar digamos criterios científicos a la materia que se esté dedicando crear también cultura y educación divulgadora es decir porque muchas veces a los propios investigadores nos cuesta divulgar nos cuesta tiempo porque hoy en día no se valora demasiado entonces hoy en día por ejemplo hay muchos investigadores estudiantes de doctorado que sí que se están lanzando a hacer divulgación entonces no es lo mismo que a lo mejor tu jefe tu director de tesis pues te apoye en esa labor de investigación a que no se apoye entonces yo creo que también hay que apoyar y aunque no esté cada vez se reconoce más pero aunque no esté de todo reconocido pues apoyar ese lado de divulgación impacto sobre la propia comunidad científica yo gracias al programa he descubierto por ejemplo lo que estaba haciendo gente que estaba trabajando en el despacho de ALLA o sea que muchas veces los científicos tenemos que trabajar en lo nuestro y por eso creo también que hay iniciativas como esta de Ateneo de poder dar voz a otro tipo de investigaciones que hace otra gente pues es siempre constructivo yo creo que es positivo incluso para tu propia investigación el interaccionar con otros investigadores con otras líneas de investigación incluso totalmente distintas a las que a las que a las que a lo mejor yo puedo aquí hablar de un problema que tengo a la hora de reconstruir la trayectoria de los nutrientes y resulta que vosotros en ingeniería pues hacéis un algoritmo que en realidad no estaba pensado para eso pero lo podéis aplicar entonces yo creo que es también importante y con el programa también hemos sensibilizado sobre temas concretos como por ejemplo pues hemos hecho un programa de la mujer y la niña en la ciencia programas sobre enfermedades en concreto también hemos hecho alguna actividad en Ibercaja en la que se proyecta un programa y luego hay un coloquio entonces sí que hemos visto por ejemplo gente con enfermedades concretas que no sabía que se hacía la investigación de ese tipo y se ha podido poner en contacto con doctores que investigan en ese tema también el impacto sobre el entorno rural a medida nosotros por ejemplo las entrevistas las hacemos en Zaragoza pero también nos movemos por el resto del territorio y tratamos de poner en valor las ciencias que se hacen pues ya digo el jabón en arco de salinas en Canfrán o en el laboratorio subterráneo en general ya digo que aunque no es fácil valorar el impacto de eso yo creo que toda la innovación en general lo que hace es fertilizar el ecosistema y de ahí pues tratar de crear una sociedad pues un poco más de cultura científica en general y eso también pues afecta a vosotros hay un formato para que quiero decir con eso pues que todo el mundo puede divulgar yo por ejemplo pues seguramente no podría ser youtuber porque no me sale me gusta más por lo mejor el escribir uno puede tener un blog o escribir para pues por ejemplo en contacto con Pilar Terla para hacer un artículo o hay blogs porque aunque no sea tu propio blog pues te puedes poner en contacto porque tienes un resultado que quieres comunicarte pero en general todo el mundo tenemos aficiones también y si uno tiene un poco de imaginación y de creatividad pues muchas veces lo mejor es tratar de aplicar esas aficiones a la divulgación que hace un tiempo creé un espectáculo de magia y astropartículas que tuvo una vida muy corta pero de vez en cuando no me preguntan si no lo voy a volver a hacer y bueno pues hay gente bueno este año se ha oído mucho a Sassy Science que es un rap que hace divulgación del mundo tan LGTBI que hace divulgación de nanociencia porque está haciendo la tesis en nanociencia bueno termino un poco ya con esto sí que quería un poco esa reflexión porque el programa de Enruta en cierto modo es un formato muy tradicional que está viviendo en un periodo en el que hay mucha transformación está viviendo cambios en la manera de divulgar y la manera de consumir información entonces por un lado ya digo lo que os comentaba que es importante el adaptarse a esos nuevos formatos pero por otro lado precisamente yo creo que son formatos que no se pueden abandonar sino que queremos dejar de lado a toda la gente que no con redes sociales y como digo la divulgación pues siempre es un monstruo de muchas cabezas hay muchos públicos objetivos y muchos motivos por los que divulgar todos los formatos y todos los motivos son importantes una charla por ejemplo pues puedes llegar a 40 niños con un programa de ruta podemos llegar a 40.000 personas pero es que un buen ministro de ciencia pues el impacto sobre 40 millones de personas y ese ministro de ciencia en realidad sale de una obra entonces al final creo que es importante el adaptarse por supuesto en ruta es un equipo no ya digo que mi labor es muy pequeñita porque todo me hace un trabajo detrás increíble tanto en producción en edición en documentación y como comentaba Luis al principio pues bueno hemos tenido la suerte de tener algunos premios con el premio del tercer milenio de la fundación también de amigos del Museo de Ciencias Naturales del Instituto Roche este año una mención especial en un festival de cine científico y hemos estado nominados un par de veces a los premios Boringer entonces bueno siempre es un reconocimiento evidentemente no lo haces por eso pero es un reconocimiento para un adiciente para seguir me voy a saltar lo que estoy haciendo ahora porque me he comido todo el tiempo y así si os cuento algo pero yo creo que es mejor que demos un poco de espacio a preguntas o discusiones si queréis como ha dicho estoy en el Instituto de Ciencia de Materias de Aragón desarrollando sensores basados en materiales superconductores para detectar rayos X en el seno de una misión de la Agencia Espacial Europea para avanzar un telescopio de rayos X ya hemos visto que el universo nos manda información en muchas bandas distintas la banda de los rayos X manda información muy interesante y los telescopios de la próxima generación necesitan utilizar sensores muy sensibles entre ellos materiales superconductores entonces es parte de lo que estoy desarrollando y eso es todo muy bien aplausos gracias gracias Gracias. Un compañero, Robert, es un alemán, que estaba el año que estuve yo allí, y este año pasado, o sea, desde que estuve yo, ha seguido volviendo todos los años, y este año pasado batía el récord y eran 14 inviernos. Y creo que ya lo ha dejado. ¿No tiene familia? Pues, bueno, familia tendrá, padre, marino, amigos, pero... Bueno, tampoco era una vida muy... porque él los meses de verano se los pasaba viajando y visitando a la familia, y los 8 meses de invierno es cuando lo estaba haciendo. Entonces, como además no tienes gastos ni nada, esos meses ahorras un montón, yo creo que él después de 14 inviernos ahí se puede retirar solamente. Y entonces, bueno, pues tenía un montón de cámaras y de experiencia también a la hora de fotografiar. Claro, cuando dejas una cámara, es que en muy pocos minutos se te congela ahí. Entonces, he conseguido fabricar cajas con corcho de este polispán, con calentadores, y alimentada por cable desde la base, para poder hacer... Es que es lo que hace algo espectacular, que son timelapses. Entonces, bueno, estos sí son vídeos tomados a partir de muchas fotografías de auroras, pero tiene también, por ejemplo, siguiendo la trayectoria del Sol a lo largo de varios días. Entonces, ves perfectamente cómo el Sol gira alrededor tuyo, o las estrellas apuntando hacia el polo sur-celeste, y ves luego la traza, cómo las trazas crean círculos perfectos alrededor del polo sur-celeste. Entonces, bueno, si queréis dejamos un poco las auroras ahí de fondo. Mira, aquí sí que se ve ahora la Cruz del Sur, esto es la Cruz del Sur, y esto es el Alfa y Beta Centauri. Bueno, muchas gracias por tu conferencia tan bonita, y después de pasar tanto frío, vamos a entrar en calor. ¿Alguna pregunta que queréis hacer? Sí, nada, yo lo primero, oye, agradecerte mucho que, aparte de que lo has contado todo con mucha amenidad, pero sobre todo que nos has desvelado secretos de dos actividades que realmente son muy interesantes, ¿no? Que la estancia que tuviste ahí en la Antartida, o el programa este de Ruta por la Ciencia, que realmente también, bueno, pues también es muy interesante, ¿no? Entonces, nada, al margen del agradecimiento, te quería preguntar curiosidades de cómo vive uno en un entorno tan extraño, ¿no? Por ejemplo, las rutinas de dormir y tal, eso como lo hacíais, quiero decir, cuando realmente no había día y noche natural, pues, ¿cómo sabíais cuando...? La vida en la base, como digo, por un lado, lo que es el horario en sí, el reloj, te lo pones en el horario Nueva Zelanda, y luego las rutinas de la base, pues, se hacen para simular un día normal. Tienes desayuno, comida, cena, entonces, tú intentas llevar una jornada laboral, pues, igual que aquí, exactamente igual que aquí. Lo único que en verano, pues, cuando te vas a dormir, pues, tienes que tapar las ventanas porque te está entrando luz, ¿no? Y en invierno, yo los mayores problemas de sueño los tuve en el invierno, sobre todo porque en verano hay mucha actividad, hay mucha gente que está solo en el verano, en la base en verano éramos unos 200 y en invierno nos quedamos 50. Entonces, hay muchas actividades que hacer, entonces estás siempre ocupado, siempre hay cosas... Pero en invierno es todo mucho más tranquilo y, como digo, si el telescopio está funcionando bien, que no tienes que tocar, pues, muchas veces, yo recuerdo que hubo un periodo que estuve como un par de semanas sin salir de la base y toda tu actividad es que te levantas, vas a desayunar, que lo tienes a 20 segundos, vas a la zona de trabajo, que lo tienes también a 20 segundos, te vas a gimnasio un poco, pum. Entonces, es una rutina que al cabo de dos semanas, de repente, o sea, llevo dos semanas sin salir... Yo notaba, por ejemplo, que me costaba dormirme por la noche y por la mañana a lo mejor me conseguía dormir a las 5 de la mañana y, claro, luego no conseguía levantarme a una hora de frente. Entonces, se me descuadró un poco el sueño ahí, intenté saltarme un día para ver si... O sea, saltarme una noche para ver si me encajaba, pero no hubo manera, al día siguiente era un zombi y no podía hacer nada. Y entonces fue cuando me di cuenta y digo, ostras, es que llevo dos semanas sin salir de aquí, haciendo exactamente lo mismo. Entonces dije, nada, me vestí y me fui a dar paseos. Y digamos que esa rutina, al obligarte a, pues eso, te coges la cámara y te vas a hacer unas fotos por ahí, de alguna manera, pues te ayuda quizá a cansarte un poco más y entonces ya te ha dormido alguna cosa. Pero es verdad que, creo que más durante el invierno... De hecho, había gente que renunciaba a hacer, digamos, un día normal y dormía según le parecía. O sea, hacía ciclos, a lo mejor días de 25 horas o días de 36 horas, o sea, según el cuerpo le pedía, ¿sabes? Porque en invierno también, pues tú puedes comer un poco cuando te padeces y te guardas tú algo de comida o te haces tú la comida. O sea, en verano hay rutinas más establecidas y así que es más fácil, quizá, llevar un ritmo más normal. Perdóname, otra pregunta, ya dejo paso a otro. En la parte económica, por ejemplo, en Cotillo, quiero decir, allí, por ejemplo, tú pides ir y aquello quien lo mantiene con ese, haya un fondo internacional o... Como digo, esta base, la base científica es americana. Entonces la gestiona la Fundación de Ciencia Americana, ¿vale? Que tiene presupuestos del Estado y la base esta no sé cuánto costará mantenerla al año. Dos tercios más o menos del personal que hay allí es personal de apoyo. Cocineros, médicos, mecánicos, ingenieros de comunicaciones para las comunicaciones. Y eso es gente contratada por una empresa, de hecho, el año que estuve allí hubo, creo, cambio de contrato. Hubo algunos follones porque había cambio de contrato. Era Raytheon y después pasó a ser Lockheed Martin, que es una empresa de armamento. Sí, sí. Y el tercio restante es personal científico y esos son los que nos contratan los experimentos como tal. Entonces a mí me contrataba la Universidad de Madison, que es la que gestiona el telescopio en concreto. Pero otros experimentos los gestiona otra universidad y contrata a su personal como... Muchas gracias, es verdad. Ricardo. La persona esta que ha captado esto, ¿ha captado también el rayo verde en el Polo Sur? Me tendría que preguntar. Me tendría que preguntar. No es fácil, no es fácil. Porque, de hecho, él ha visto 14 anocheceres. Y es muy difícil que esté despejado, que esté bien despejado justo en el momento en el que se os esconde o en el que va a salir. Entonces, puede ser que lo haya pillado en algún momento, pero es difícil, muy difícil. ¿Qué es el rayo verde? Pues parece ser que cuando está justo en el horizonte, el último rayo o los últimos rayos se llegan a ver verdes. No sé si... Rayo de Sol, ¿no? Sí, el último rayo de Sol. No sé si a la vista o... Yo... Sí, tú lo has visto. Ah. Creo que en Ibiza también. Yo eso lo he fotografiado, o creo haberlo fotografiado en un anochecer en el mar. Viendo el Sol ocultarse en el mar. Ahí sí que hay una foto que yo juraría que sí. Pero allí en la Antártida es muy fácil que a poco que se levanta viento y tal, se distorsiona un poco la visibilidad. No es fácil. ¿Para no? Sí. Bueno, muchas gracias, Laura, que es apasionante. Al empezar has dicho que son 3.000 metros de hielo, ¿no? Sí. Esto haría pensar que está nevando todo el día, sin embargo, no se ha mencionado. Bueno, la acumulación... Fíjate, es una cuenta muy sencilla. La acumulación de... No sé si es correcta, pero te da una idea. La acumulación de hielo allí del nieve es de unos 20 centímetros al año. Nieva poquísimo. Nieva poquísimo. Y prácticamente toda la acumulación es un poco por condensación. De hecho, la humedad allí es bajísima. La cantidad de agua que contiene la atmósfera es ridícula y cuando entras en la base, que la temperatura es más alta, la humedad relativa cae en picado. Entonces, una de las cosas que notas al principio, sobre todo, más que la altitud, más que el frío, es la sequedad. Y de hecho, por ejemplo, cualquier cosa que vas a tocar te salta, te salta, te salta, chispa... La sequedad que hay ahí es grande. Y eso, esa acumulación son unos 20 centímetros al año. Entonces, en unos pocos miles de años, echas la cuenta y te salen. ¿Y eso por qué es? ¿Porque no llegan las nubes allí? ¿Las borrascas? ¿O por qué...? Si te respondiera eso, seguramente no voy a hacer problema. No lo sé, siempre es una respuesta. Pero sí sé que hay algunas corrientes que tienen un clima propio. Si de hecho, por ejemplo, los vientos que hay allí, aunque se habla normalmente de que hay vientos muy fuertes en la Antártida, donde los vientos son muy fuertes es en la costa. En el interior se les llama vientos catabáticos. Y aunque era muy difícil pillar un día sin nada, nada de viento, nunca había vientos excesivamente fuertes. No sé si es que no penetran mucho, por ejemplo, las borrasas hasta ahí, que puedan descargar realmente. Me imagino que sea difícil. Aparte de darte las gracias y las enhorabuena por lo bien que lo haces, dos preguntas más por el lado humano. Desde ahí, cabeza abajo, después de ocho meses, ¿cómo se ve el resto del globo terráqueo? Esa sería una. Y luego, ¿tú qué te mueves entre distintos ámbitos? Digamos, ¿cómo ves al sector científico? Si es capaz de salirte fuera, claro, porque tú eres parte del sector científico. Entonces, las preguntas por el lado humano. La primera no es un poco filosófica. Sí. Mira, yo te puedo decir que es el... Así como te decía antes, ¿no? Que las dos primeras semanas fueron de locura. Una vez que te haces a eso, ha sido, yo creo, el año más fácil de mi vida. El más cómodo es que no te tienes que preocupar solamente de nada. Tienes toda tu vida resuelta. O sea, luego vuelves aquí a la vida real y todo. Claro, a la vuelta es yo más cuando... ¿Cómo es? La adaptación, en realidad, fue más fácil de lo que me hubiese imaginado. O sea, no hubo... De hecho, yo me acuerdo que... Pues ir conduciendo y de esto que vas pensando cosas y pues esto que vas automático hasta donde vas a tu casa, ¿no? Y de repente, pues que te asaltan flashes de decir, ostras, realmente estoy aquí, realmente he estado un año allí o es un sueño. O sea, era como si hubiese sido, de repente, ¡bum! Si te despiertas y ha sido todo eso un sueño, ¿no? Entonces, la adaptación, en realidad... Por ejemplo, yo pensaba que iba a soñar mucho con aquello y me costó tiempo, meses, el soñar con aquello. No fue complicada la adaptación, pero sí que, de alguna forma, claro, luego, por ejemplo, mi vida, a partir también del programa, con la situación, entre comillas, de inestabilidad, por ejemplo, que tengo yo laboral, yo voy impalmando contratos de investigación, que también responde un poco a la pregunta, ¿no? Sí que ha sido, a veces, una situación de decir, ostras, ¿qué a gusto me volvería ahí allí? Porque, pues tú te... La mi preocupación era eso, que el telescopio funcionase correctamente y el resto del tiempo, pues, a disfrutar del ambiente, a ir al gimnasio, a verte una película. Allí tratas, pues, también de sobrevivir, ¿no? De llevarte bien con los compañeros, la atmósfera en general, aunque, evidentemente, aquellos también, aquí no eran hermanos, pero, en general, la relación es muy buena con la gente. Entonces, es verdad que luego vuelves aquí, ves las noticias y tal, y dices, ¡ay, qué feo es todo! O sea, cuesta un poco volver en ese sentido. ¿Y cómo veo la ciencia? Pues, ya te digo, a mí es 40 y pico, estoy todavía peleando por conseguir una cierta estabilidad. No sé si es que es un sueño que no tiene que ser así. Hay mucha gente que... Sí, sí, nos pasa. ...en cualquier otro ámbito de la vida, pues, es difícil conseguir una estabilidad. Y no es que piense que los científicos merecen ni un trato especial ni que se nos lleve en palmita, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, hay mucha inversión ahí que, si no se apoya, se está perdiendo. Yo creo que, afortunadamente, pues, sí que se van viendo programas para captar y facilitar el regreso de gente que está investigando fuera. Pero, bueno, hay también que hay gente que está todavía aquí y que sufrimos de inestabilidad y también hay que pensar en eso. ¿Una pregunta más? Últimamente en Twitter he visto como que hay gente que dice que hay algo de inflación del mundo de la divulgación. O sea, como que... El otro día ponía uno y dice, no sé si hay más gente divulgando que gente recibiendo el tema de divulgación, ¿no? Sí, eso creo que leí ese... ¿Y tú qué opinión tienes en ese aspecto? Pues que estoy encantado, que es normal. A ver, cualquier cosa que se hace, entre comillas, demasiado popular, va a generar ciertas... Como decir, haters o comentarios críticos. Y es perfectamente normal y es bueno. Es bueno que haya... Sobre todo yo creo que es bueno siempre que haya crítica autocrítica, crítica interna, ¿no? O sea, que tú no piensas que hay demasiada divulgación. O sea, que... Es que si no hubiera nos quejaríamos de que no hay. Y ahora qué pasa, que nos quejamos porque hay muchas. Pues yo creo que... Que cada uno... O sea, lo bueno es que haya oferta y después cada uno hay consumada que le interese. Y a mí no me obligan a ir a un canal de YouTube a ver los vídeos. Pero a mí me encanta de repente un tema concreto que me ha querido informar y ver que hay alguien que lo está contando. Y yo pues voy y lo veo. Yo creo que, como decía, estamos viviendo un periodo de transformación con lo cual evidentemente va a haber cosas que se hagan mejor, que se hagan peor. Pero yo creo que es una noticia buenísima que se hable de la divulgación. Y que además, como digo, sobre todo porque la divulgación es algo que tiene muchos públicos diferentes, muchos objetivos diferentes. Entonces el hecho de que existan distintos formatos es bueno. O sea, hay que llegar de todas las maneras posibles. No es lo mismo que yo divulgue a lo mejor para un público más especializado. Antes no lo he comentado, ¿no? Pero siempre hay retos en la divulgación. Llegar al gran público... ¿Eso cómo llegas? Hay muchos programas que en el momento en el que se trivializa un poco la ciencia, pues evidentemente desde sectores más puristas, entre comillas, pues siempre hay críticas. Pero como llegas a varios millones de personas que a lo mejor de entrada no les interesa para nada la ciencia. No lo sé, es un debate. Yo soy el primero en que creo que no hay que renunciar al rigor nunca. Pero la manera de divulgar a alguien que ya tiene un cierto interés o de llegar a un público general, evidentemente no puede ser la misma. Pero bueno, está bien que nos autocritiquemos, ¿eh? Yo creo que es bueno que haya autocritiquemos. Sí, muchas gracias por toda la charla, por todos los temas que nos has contado y, como decían compañeros, por cómo lo cuentas. Y enlazando con esto, ojalá tuviésemos en cadenas de televisión toda la tarde con programas de divulgación y no con programas Sálvame de diferentes frutas. Yo creo que el reto es ir a esos programas. Yo creo que muchas veces en plan de broma lo digo que tenemos que ir a algún científico de tronista a Mujeres y Hombres y Hombres y Hombres o a Sálvame o alguna cosa de esas. A lo mejor es ahí, ¿no? Como decía Agustín Fernández en Belle Époque, que hacía de Kula, que iba al burguer y cuando se le afean la conducta dice, hombre, hay que ir donde se peca, ¿no? Si van los otros divulgadores, Agustín va a ir donde se peca, ¿no? A divulgar. Tú tienes una visión ahora muy buena, muy general, de todo lo que ocurre en la ciencia en Aragón. ¿Cómo nos ves con respecto al país, a Europa? Porque muchas veces yo creo que somos muy autocríticos con nosotros mismos o incluso no nos damos cuenta de lo bien que hacemos las cosas. Y eso hay que contarlo también y hay que decirlo. Es lo que mencionaba. Soy más, menos conocedor y debería, pero son temas que me cuesta hablar porque sin datos concretos no me gusta. Respecto a cómo está el nivel de financiación de programas, en ese sentido, creo que la cosa está mejorando bastante y el panorama que veo no me parece malo. Pero a nivel de investigación en particular, es que yo, es lo que comentaba antes, en el programa hemos tocado temáticas tan variadas y en todas ellas hay investigaciones de primer nivel. O sea, en ese sentido, desde luego, no tenemos que envidiar a nadie de investigadores españoles liderando proyectos internacionales en ámbitos muy variados, desde ciencias básicas, más aplicadas, ingenierías, tecnologías. En ese sentido. Además, yo creo que es positivo también el dar visibilidad a eso porque parece que dices, yo he dedicado a la ciencia y entonces parece como que me voy a tener que ir. A los jóvenes, a lo mejor, o un padre que dice, bueno, es que mi hijo quiere estudiar ciencia, pero para luego se va a tener que ir. Pues bueno, el darse cuenta de que realmente aquí hay salida, yo creo que es un efecto muy esperanzador. Bueno, yo tiendo a ser siempre optimista, aunque ya digo que el panorama evidentemente siempre es mejorable. Muy mejorable. Bueno, yo te animo a seguir siendo optimista por una razón que se olvida. Y es que mientras que exista el interés por la ciencia productiva moralmente, se abandonará la ciencia de destrucción que representa un proyectil a ocho o nueve machos con cinco cabezas nucleares y dedicar la atención a ese menester, pues la diferencia a favor de lo que tú hablas de apoyar es clara, no se necesita ni que decirlo, basta con contarlo y el que razone de otra manera o distinta contra esto, pues hombre, es conveniente que no alcance el modelo. Tengo una anécdota, en una charla de estas, claro, a veces a mí me pasa un poco de todo y a veces me cuesta explicar, cuando me encuentro gente que le gusta, pues genial, ¿no? Pero a veces cuesta explicar por qué te dedicas a estudiar mentrinos y eso ¿para qué sirve? Para no estudiar el efecto de, en la hora de siete machos, quince machos que llega antes que el... En una charla hubo alguien que precisamente me decía esto, y dice, es que por lo menos en la guerra se mata gente, pero esto ¿para qué sirve? No dices, ponte a la bomba atómica, no veas tú los puestos de trabajo que se vea. A ver, yo en ese sentido, creo que tenemos que, muchas veces, cuando se habla, no sé, el hombre es bueno, es malo, que nos cuesta, tenemos que tener una cita un poco más cuántica, ¿no? De entender que el ser humano vive en superposición de ambas cosas, ¿no? Y lamentablemente, cuanto más avance la tecnología, más va a avanzar, por un lado, afortunadamente, las aplicaciones buenas. Pero aunque no nos guste, yo creo que las aplicaciones malas también. Eso es algo con lo que creo que tenemos que convencer. Entonces, bueno, por un lado tenemos que luchar. Yo creo que este tipo de proyectos, una de las cosas bonitas que tienen, es que realmente hay colaboración internacional con un único objetivo, que es ampliar nuestros horizontes, ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí es cierto que la ciencia básica tiene ese elemento que une naciones. El CERN, por ejemplo, también se creó como una institución transnacional en la que distintos países colaboran simplemente para producir y generar conocimientos, ¿no? Viva la... La ciencia. La ciencia. Bueno, si no... Yo puedo... ¿Puedo dar tiempo una más? Sí, nada. Es una cosa un poco colateral, pero interesante porque con el asunto del cambio climático parece que el efecto de la Antártida, vamos, se dice que es bastante apreciable. Entonces, te quería preguntar si en tu estancia allí comentasteis el tema o hay algún tipo de registro, por ejemplo, de las temperaturas, de los niveles de la capa de hielo, que haya habido una modificación, que se haya observado. Se estudia. O sea, las cosas que se estudian, se llevan registros históricos, se estudia, por ejemplo, el agujero de la capa del zono, se lanzan dos zonas para estudiar, que eso afortunadamente parece que se va recuperando. Y había un dato anecdótico y curioso, pero es que los registros de temperatura en el Pueblo Sur en los últimos años, en lugar de aumentar las temperaturas medias, es de los pocos sitios en los que había bajado. Pero evidentemente eso no te dice nada. Hay que ver la perspectiva global. Y en los últimos años sí que hay indicios, sobre todo en otras zonas. El interior del continente es un punto muy concreto, ¿no? Pero en zonas más de costa sí que hay indicios de que hay una reducción de la capa de hielo, ¿no? Solo que, ¿no? ¿Cuáles son los indicios que, digamos, por cuantificar un poco más, no? Para que no quede alguna idea vaga. Pues ahí sería salirme de mi tema de, digamos, de conocimiento. Pero bueno, sí que se han desprendido, por ejemplo, grandes zonas. Eso es. Lo que pasa que, bueno, tenemos que ver... El cambio climático siempre es algo, una perspectiva global. Porque el hecho de que haya habido episodios concretos, siempre se ve si esos son debidos al cambio climático o es un hecho puntual. Lo que sí que se ve perfectamente, por ejemplo, en Groenlandia sí que es más acusado. Y en el norte, en el polo norte, sí que es más acusado la disminución, la extensión del hielo, por ejemplo, durante el invierno. Eso sí que es más... En la Antártida quizá el problema muchas veces es que a lo mejor para cuando te das cuenta... O sea, muchas veces los cambios no son lineales. Que digas que vas viendo este cambio y, bueno, pues si ya aquí en 20 años ha cambiado esto, pues en otros 20 va a cambiar no. A veces el cambio es exponencial. Y el sistema del clima en la Antártida es complejo. Porque además en el Ártico no hay tierra. Pero en la Antártida sí que hay tierra debajo. Como os decía, además hay lagos de agua líquida, hay corrientes, el hielo de la Antártida fluye. Entonces, a lo mejor el hecho de que la extensión del mar, de lo que se congela en invierno, se reduzca puede acelerar el ritmo al que los hielos terminan en el agua, por ejemplo. Entonces eso puede haber una reacción en cadena ahí. Aunque en estos años no hayamos visto gran cosa, pero a lo mejor en poco tiempo, si se reduce mucho, digamos, el freno que hace lo que se llama la mantisa, se puede acelerar el ritmo al que el hielo llega a los océanos y aumentar, por ejemplo, ahí el nivel del mar. Porque el hielo que se congela y derrite en el Pueblo Norte no tiene un efecto sobre el nivel del mar. Pero imagínate un continente, que son 14 veces España, con 3 kilómetros de hielo de grosor, si todo eso se derrite de golpe, el impacto sobre el nivel del mar es tremendo. Vamos con la última pregunta, Ricardo. La última es pelúrica, un poco ecológica. Claro, allí no hay un sistema de ciclos. Entonces, ¿dónde ibais, qué hacíais, letrinas, cómo se recoge, cómo se gestionan todos los residuos? No importa, ¿tu trabajo ahí? Sí, allí hay una persona encargada de gestión de residuos, en la base. Para empezar, había como 15 o 20 papeleras distintas, distintos tipos de residuos. Se recicla absolutamente todo, se va separando, se va almacenando y luego en verano eso se vuela a Marmurdo y no sé, en contenedores, luego eso es donde acaba. Pero ya lo mismo que la mierda nuestra, no sé dónde acaba. Acaba en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda o no lo sé. Pero los, por ejemplo, el agua, claro, allí está azotado de agua, pero es agua en estado sólido. Derretir el agua para consumo, para duchas, etc., es bastante complicado. Nosotros teníamos restringidas las duchas a dos duchas de dos minutos a la semana. Entonces, eso se consigue con lo que llamaban pozos Rodwell, o pozos Rodríguez. Conseguían derretir una cierta cantidad de agua, de hielo, y mantener un pozo de agua líquida y de ahí bombear. Claro, eso es eficiente durante un tiempo hasta que eso se hace demasiado profundo en el que ya no es eficiente. Entonces, ese pozo que ha quedado vacío, ahí se utiliza para echar desechos orgánicos y rellenar. Entonces, aquello queda aislado allí. ¿Y luego os lo lleváis? No, no, no. Eso queda allí. O sea, dentro de 10.000 años habrá una gran bolsa de mierda que se acabará en el océano, seguramente. No sé si es el mayor de nuestros problemas en este momento. Pero ya habrá algún junkie que haga algo para aprovecharlo. De aquí a 10.000 años, lo digo. Bueno, pues muchas gracias por la conferencia tan bonita. Muchas gracias a vosotros por haber venido, por las preguntas y hasta la próxima sesión de la TN. ¡Gracias!